Chicas, estoy caminando por el pasillo 4 de aquí de Plaza Tesicuitseo. Miren aquí hay bonita ropa de embarazo. Este ve muy lindo. Vamos a esperar a ver si se conectan chicas para que nos comenten si les interesa el número de atención al cliente de esta tienda. Playeras, blusitas, esta también está muy linda. Hay pantalones. Hola chicas emprendedoras, pues estamos caminando por el pasillo número 4 y encontré esta tienda. Ustedes me dicen si les interesa el número de atención al cliente, hay diferentes estilos. Este, ahorita voy a ir a hacer un videíto a una tienda de jeans de importación para que estés al pendiente de los diferentes videos. Yo creo que como en una hora queda este videíto de esa tienda de jeans de importación. Miren lo que pueden encontrar en esta tienda. Esa está muy linda. Hay en diferentes tonos. A ver déjenme ver porque no sé. Estoy viendo como el... O más de dos años, yo creo unos tres años. No sé en qué precio estarán. Hola chicas, si pueden ver este videíto. Eso sí venden ahí enfrente del local en Moroleón. No sé si de ese ocupe. Yo después le consigo uno de esos a veces. Sí, luego eso sí ven en... sí los he visto enfrente del local. Ahí en la nueva plaza. Sí. Gracias. Hasta luego. Hola chacharitas Cantú, buenos días. Amigo, como qué precio tiene esta playera rosa. La lisa, la que no tiene estampado o la de arriba? La que... 130. 130. Sí, todas las estampadas 130. Chica mediana, grande, XL. Esa está muy bonita. Dice Dulce Espera. Quien te quiere. Esas también están muy bonitas y elegantes. Y también están estas un poquito más sensuales. La marca es Grisel. Amigo, ¿y tiene línea de atención al cliente? Miren, también las de este lado están muy bonitas. ¿Hacen views? Sí, lo atendemos por WhatsApp. Blusita de tela de lino, también para el embarazo, con detalles de bordado. Esta tienda es de puro embarazadas. Porque las que van a tener bebé, también tienen que estar en tendencia. Negro, gris, roto, 200. ¿Me regalé el número de atención al cliente, amigo? Quería cualquiera de los dos números de este. Ok. La línea de atención al cliente, chicas. Si les interesa la ropa de embarazo, son estas líneas de atención. En el pasillo número 4, local número 28, de Plaza Testicuitseo. La marca es Grisel. Maternidad. Línea de atención 445. 445. 37. 96. 445. 106. 94. 39. Tómenle captura. Ropa de maternidad, de muy buena calidad. Están muy bonitos los diseños. Camiseras, estilo lino, súper fresca. Esta blusita también queda muy, muy bonita. Excelente caída. Blusas bordadas. Así que vénganse a esta marca Grisel. Y también venden pantalones y este estilo de cinturones. Esta es la que va a los hombros. Muy sensual. Corto este video y nos vamos a otra tienda. Gracias.